2 sextos de 3 empezamos bajando la fracción ahora de multiplicación significa y ahora 3 como hay multiplicación cualquiera de los que están arriba se podría dividir o simplificar con el 6 de abajo dividir no porque 2 y 3 ninguno se puede dividir entre 6 pero si simplificar porque acá por ejemplo ambos números se pueden dividir entre un mismo número que es entre 2 arriba 2 entre 2 es 1 y abajo 6 entre 2 es 3 como hay un 3 arriba y un 3 abajo o sea iguales se pueden eliminar solamente quedó el 1 que estaba arriba así que esa sería la respuesta final